a ver hay un gusto, soy Marcos un placer dos, uno, ya madre madre si tío, que madre si no sale en plan quemando ruedas yo creo que se hace lo más rápido exacto, tendría que haberlo puesto un puto muerto para que... no, 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 el Riner tiene un toque ya verás último punto con el Riner se sale así el Riner funciona así, hay que salir así es cuando mejor sale no jajaja jajaja si, 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 el mío también levanta el tema es que no puedo levantar más porque pega el faldón de atrás no te das cuenta que el mío levanta el morro cuando sale no no a ver, a ver a ver se quita si 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 o se me refiero a el otro el otro ya el otro ya el choque trasero con el falta 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 power tu una mejorita de de motorista si, el vigero el vigero el vigero como se diga de serie y ya levanta hasta que pega la de personas si, loco eh, el del coche negro el de chaqueta vamos a hacer una carrera lo tengo que si vale, la larga entonces como te gustan las largas a ti las hombre jajaja 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 vamos a darle ahí, a ver ya te va juan ya te va juan jajaja jajaja vamos, vamos, cogete el coche y corre o subete conmigo no, no, si, 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 si se va calando no si, si, va pa' eso ramo corta o que? eh, hago yo la cuenta atras que no conduzco hago yo la cuenta atras que no conduzco hago la cuenta atras que no conduzco venga 3 2 1 ya jajaja Oh, oh Corre o no corre esto Se me ha parado, tío, se me ha parado Que se me ha parado Que gumazo Que no le ha cambiado el filtro del aire en 15 años y se ahoga el coche Se ha ahogado, tío, se me ha parado a vomitar Bueno, yo como buen trasera voy a agarrar un poco el bravo Igual Sí, guapísimo. ¿Ha visto la música, tío? ¡Qué guapa! Está a tope, tío, tío. ¡Uy, va, uy, va! ¿Ves esta atología aquí corriendo el hijo puta? Sí, también se cruzará así, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Ves? También se cruzará así. Claro, vas la W al máximo y das lo que es al freno. Toma, maneja a tope, cosi. No, 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 no. ¡Sácate, sácate el tuyo! ¡Sácate el tuyo! ¡Vamos a darme 10, tío! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, hala! Me cago en 10, tío. ¡No, no! Me cago en 10. ¡Hala, hala, hala! Venga, otro día. ¡Hala, hala, hala! ¡Eh, una pincha rueda! ¡Una pincha rueda! ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho, tío? Eh... Tengo un problema. ¿Qué ha pasado? ¡No! Mira... ¡Tus ruedas! ¡Tus ruedas! ¡Sí, loco! ¡Me he pasado quemando ruedas! ¡Sí! ¡Ahora, dale ahora! ¡Dale ahora! ¡Que encima has tracción integral y con la rueda de atrás flipas! ¡Tú, pero cómo has volado tú! ¡Qué hay loco de él, tío! ¡No! 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 Dale, 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 guapísimo lo tuyo, eh Flipas, como se va chaval Si, si, los dos Y si me hago así, ahora de repente Ya, y se pueden hacer giros Si, no, no, el rollo es que puedo Como que alargar el giro y de repente Hacer un ovalo, mira, mira Hostia, 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 hostia Cogió ahora una raqueta No, esto, a lo toco es potencia, cabrón No, pero a ver como Juan, puedes poner música en el chisme ese Arrima, tía, la radio Me he montado como él Que guapo, tío Así, soy un Beyblade, cabrón La farola La farola Con la música de fondo, cabrón Con la música de fondo, cabrón Ya, loco Dejo el coche aquí Y nos vamos en el tuyo, claro Si ¿Cuál? Mira, ahora me sale, ahora me sale No sé Uy, 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 uy Tú, moreno Menos mal que el freno también Hay que subir a nivel Hay que subir a nivel 3 de minero, tío O él saca 50k cada 40 minutos Mira, mira, el culetazo al azul No, no No, espera, que no lo controlo Eh, un rato Yo soy nivel 2, el 3 Uy, 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 uy A ver cuánto puedo acercarme Sin copiarme ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Es tu seguro diciendo ¿Qué has dado a qué? Sí, claro Eh, que va a correr Corre el moleno Corre el moleno Corre Rocky Rocky, Rocky Dale, dale, vamos, vamos Aparta Dale, Rocky, dale Rocky, Rocky, Rocky Rocky, Rocky Ahí mata Madrid Se mata Se mata Marcha atrás Vamo Tú sí querés No, quitará la música Pero, ¿esto cómo lo reparo? Eso, todo lo que le doy a un mecanismo Digo, rueda Sí, anda menos Eso tenés que ir a mecánico De pedir una rueda Sobra Uh, temazo Un montón Yo veo la música un poco Si quieres, cógelo Y ponte a hacer drift Con las ruedas Esa No, no, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui, tranqui Déjalo de tranquilo No te escucho nada, tío. No te escucho nada, tío. Bueno, es un bomb, tío. Me cago en la puta. Va, va, alejámonos. Ay, me cago en la puta. Como que sumando un par de vermelos. Uy, moreno, cabrón. Mira, ya aparcado y todo. ¡Cial, cerco! ¡Uy, moreno! Ponte detrás de la radio para la radio de Beset-Chop-Norris. ¡Ay, mamita! Tú, quise comprar un Alfa Romeo, tío. Esos rompen, ¿eh, motor? Sí, sí. Ese se la juega, ¿eh? Sí, sí, se la juega. Que flipas, ese. Ese, ese... Se ha dejado el coche. Se te escucha muy, muy, muy poquito, muy poquito. ¿Ahora? Mejor, mejor. ¿Qué tal? Aquí estamos. ¿Por qué estamos bien? ¡Hemos venido a ganar! Bueno. Vaya, comad. Ese no quiere mucho su vida, ¿no? No, la verdad es que está loquísimo. Porque como me pongo yo a hacer eso, me lo llevo puesto. Pero la pregunta es, ¿es adrede o sin querer? Eh, adrede, supongo. Jajaja. Está bien, entonces. Sí, se está gritando como un loco. Madre mía. Vaya, homazo. ¡Ah, toma, por... Ok. ¡Suscríbete! 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 ¿Me escuchas? ¡Hola! 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 ¡Cumbia de pi! ¡Cumbia de pi! ¿Ves que están haciendo trompos alrededor del pavo ese? Pues me he puesto yo a hacerlos y imagínate como acaba Están atropellados Me voy a dar un par de tropos con la rueda ¡Corre! 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 ¡A Nicole! ¡No me voy a hacer esta malaria! ¡La Dominicana! ¡Vamos! 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 Ya no las tengo pinchadas cabron La cara Por la cara ya no las tengo pinchadas ¡Por la cara! acabo de cogerlo, tiene neumáticos si hacer trompos ahora loco que son dobles venga dale 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 vas is asshole vale vale aaaaaaaa la policiaaaa Vale, que se pongan todos ahí de nuevo Dale, dale, dale Antes que caigan los otros moletar Ups ¡Vamos! 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 Ahora sí, ahora son varios ¡Vamos! 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 yendo policía para ahí de frente para que no te la comas y hay un coche aparcado en medio por la cara que yo me lo comía ah cuidado eso, madre mía esta la que se dio en un momento por la cara no? a ver yo estoy muy para adelante eh, rollo yo estoy a un kilómetro ya del vanilla pero pasó algo aparte, rollo simplemente se cargó el coche no creo que ahora la es nada eh, te dejo ir, estoy aquí con alguien al lado y me va a chocar cabrón ah 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 ¡Suscríbete! 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 Se van rápido, no quieren entrar Bueno, pues ustedes sigan así y ya verán cómo lo pasan Venga Le compras todo bien, pagas ahí los 3.000 o los muchachos? Están chivitos y están medio bien Ya, baby Perdón, perdón, chao ¿Qué onda? Muy bien Venga por acá señor, deje la... La camulera en el suelo así y la reviso, por favor Te paso No, no, yo no estoy hablando de nada No hay VIP Bien, agárrala y deje la vuelta Vengo un poco más para acá Vamos para atrás, ahí ya lees Listo Permiso, cliente VIP ¿Qué pago vos? ¿Qué pago? Al final de la zona Ok, ok, le pago al Piki Blender Perfecto Nosotros trabajamos aquí en la pilarraja Pase, caballero Si, 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 si Pase, que tenga un día Ok, pase otro 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 El de gorrita negra Pase, por favor Eh, bueno, pase otro Venga acá, caballero Tito Una más, pase señor No, no, no Pase, por favor No, no No, no Tanto Ay, ay, el que te paga él te pago yo después Ay, me gusta cuando me dices tanto ¿Sabes que si le dices algo a una persona muy breve, ¿sabes de verdad? Para los que están en la fila no se puede pasar bolsas ni nada así, eh Cochilas, bolsitos, no, vayan a guardarlo Ok, pasa Shun Gracias Listo, caballero, pase, pase Pasa, caballero Gracias a la cola, bongo Bien, caballero, pongase acá del endemio, por favor Primero lo van a revisar, después paga al final de la cola Vale Va, todo bien Alguien te espete, Pablo Gracias, gracias Ok, pase Gracias Si, pase, caballero, que tenga una manía, pase Vamos Voy a cachear cada vez, si Ya, cacheado Son 3.000 la entrada, caballero Son 3.000 la entrada, caballero ¿Dónde vas, ridículo? Apagarla, Thiago, bols, que una minita nunca Eh, permiso, compa, permiso porque te expongo No, caballero No, jajajajajaja ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Ok ¡Vamos! 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 ¡Ey! Si, amigo, si con ese el primer día fuimos todo con alguien Vivo mal a todas las bailarinas, sáquense los zapatos Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo ¿Qué? La tengo prohibida, boludo ¿Qué libreo? Porque pasaron cosas ¿Qué libreo? No escucho a nadie, tío Uuuu Matías Escuchame, fuck, fuck, escuchame, escuchame La que está bailando solo en la botella, con la botella, es su voz, dale, mime Sí, ahí está, baby Es su voz, boludo, dale Matías, ¿estás gritando? Eso va Agua, beber agua Puede, sí escucha voy a ver cuánto vale un cubata es un enfermo hijo de puta no ah ya voy a comprar cerveza baby girl work hard i love that i'm gonna ride that ass to the cows come on yeah baby check that ass esa no lo que me he comprado loco un champagne loco yo soy mas de vodka cabron hey baby do some nice tricks over there i like that ass for sure man a little ah bien bien cuidado porque me lo pagaba yo que yo muy hermano de romano soy arrancamos la prilla de puta dívalo le pagaba el cuadruple el que cabron que ya estas escogiendo o como hola 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 nada la supervivencia la tía la ventana si no me entiendo nada loco cabrón la tucada escuchó nada lucha esto no pega tío el champán el lujo que es que tirar por el alcohol de la madre rusia cabrón es que el lujo es que creo que el champán es para tirarlo de puta más coja la semana que la ua rusa el y el caso de los dos ojo ojo escucha nos soplamos a mí los que me quedó negativo mujer No me empujes, no, no, no. Madre tía, que no huelaremos. ¡Oh, pues! A mí el ram este no me está gustando. ¡Olo, ol, ol! Yo voy dobladísimo, tío. Es que es más fuerte para mí. Estoy acostumbrada. ¡Olo, ol, ol! ¡Oh, pero siempre insultándome, tía! Me pone triste cuando me insultan. No, pero no te rías, jo. siempre igual